¡A todos los que vienen de la corte, chicas! ¡Esta es su música! ¡Chérenla, dice! ¡Go, go, tris, go! ¡No, no, 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 no! ¡Me hace igual a todos! ¡Volta, maravilla! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Muéganla, muéganla, muéganla! ¡Muéganla, muéganla! ¡Venga! ¡Esta es su experiencia! Bailala, bailala, bailala 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 Bailala, bailala Bailala Bailala, bailala Bailala, bailala 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 Bailala, bailala Bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, 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 bailala